Música Bienvenidos, espero que esten muy bien Y hoy lo que te traigo son 10 mods que usa patroneado para micro api Para las versiones 1.17 y para 1.18 Y la meta para este video es 800 likes en menos de 24 horas Y si creen que todos estos addons te esten funcionando correctamente Tienes que activar las opciones experimentales Y no olvides suscribirte y activar la campanita Y sobre todo darle like a este video Y voy a ser lo mas breve posible a enseñar estos addons Para que no dure tanto este video Y sin mas que decir comencemos con estos 10 mods que usa patroneado En este decimo puesto te traigo el addon de Minecraft Pero es absurdamente facil Y bueno pues nos vamos en los crafteos Y nos vamos en el aparteo de objetos Y nos vamos donde estan los ojos de Lent Y asi se podria craftear los ojos de Lent Con uno de madera y un tronco de roble Y bueno pues nos vamos en el aparteo de equipo Y asi se podrian craftear las armaduras Y es muy facil este addon porque podemos craftear con los materiales mas faciles del juego Como por ejemplo esta hacha y estos picos Que se craftearian con tierra Que es bastante facil Y asi se podria craftear la manzana de notch Rodeandolo con tierra y poniendo una manzana en medio Bueno es muy increible este addon Porque esta igualito el de patroneado Y tambien porque podriamos pasarnos muy facil Minecraft Y bueno pues pasemos con el siguiente mod En el puesto numero 9 tenemos Minecraft pero al matar mobs generan estructuras Y bueno este mod tiene una probabilidad que al matar un mob te genere una estructura Porque no todos se generan una estructura Asi que vamos a enseñar este grandioso mod Y bueno pues vamos a eliminar esta vaca Y como podemos observar no todos los mobs te generan una estructura Asi que tendras que eliminar a muchos mobs Y como podemos observar ya nos genero esta estructura Y va a estar todo completito hasta con loot Y bueno pues te van a generar bastantes estructuras aleatorias del juego Y bueno te ha sido todo este mod Y vamos a pasar con el puesto numero 8 Y en el puesto numero 8 tenemos Minecraft pero nadar esta OP Este mod esta muy facil y bastante OP Porque cuando nadamos nos dará cosas unicas Que nos ayudara pasarnos Minecraft Como por ejemplo nos metemos al agua Y nos estará dando super cosas OP Como manzanas de notch Bloques de diamantes Espadas encantadas Y armaduras Y bueno no hay mucho que enseñar Y bueno no hay mucho que enseñar porque Como dije Están bastante OP Y nos ayudara pasando un Minecraft Y nada vamos con el puesto numero 7 En este puesto numero 7 te traigo el mod de Minecraft Pero mi experiencia determina mis corazones Y bueno lo que consiste es que cuando completemos un nivel de experiencia Te estará aumentando la vida Y como podemos observar ya conseguimos un nivel de experiencia Y el canal es youtube amado16 Y dice que puedes acceder hasta 12 mil corazones Pero dijo que podría causar muchos errores en el juego Así que hay que tener mucho cuidado con eso cracks Y bueno esto es lo que consiste este mod Que cada que consigas un nivel de experiencia Te aumentara la vida Como podemos observar ya tenemos bastantes corazones Y bueno esto ha sido todo este mapa addon Y vamos a pasar con el puesto numero 6 En este puesto numero 6 tenemos Minecraft Pero los crafteos son aleatorios Y bueno esto no te hará desesperar mucho Porque los crafteos son bastante aleatorios Bueno como por ejemplo nos vamos a picar un poco de madera Y ahora nos crafteamos Y ahora no se puede craftear la madera Y ahora se craftaría una fogata Y eso desespera mucho Porque queremos el material necesario Y eso no te lo podrá dar Como por ejemplo este nos da galletas Que no tienen nada que ver Y esto tendrás que encontrar los crafteos Para encontrar el material que tu quieres Bueno pues como por ejemplo este Y ala me dio un lingote de nederita Y bueno este mod está muy chido Porque nos cambiaran los crafteos aleatorios Y también tendremos una gran dificultad Y bueno pues pasemos con el puesto numero 5 En el puesto numero 5 tenemos Minecraft pero podemos copiar y pegar Y bueno este yo lo tomo como el mejor de todos Porque podemos copiar y pegar cualquier bloque del juego Y bueno pues les voy a enseñar como funciona Y bueno tendremos estas dos cañas de pescar Que este sería de copiar Y este sería de pegar Y bueno este sería el crafteo de la caña de pegar Que necesitaremos tres palos Y un bloque de tierra Que es bastante barato Y este sería el crafteo de la caña de copiar Y bueno ya que tengas estas cañas de copiar Lo único que tendrás que hacer es usar la caña de copiar Darle click Y cambiarte a la caña de pegar Y con esto ya podrás copiar cualquier bloque del juego Y obtener materiales Infinitamente Y bueno también funcionaría si metemos cosas en los cofres Y también si nos agachamos Y usamos la caña de copiar Porque si no lo haces Se usará como Se abrirá el cofre Y no se podrá copiar Así que tendrás que hacerlo agachado Y así podrás copiar todo el loot Adentro Y también lo que podrías hacer es Agarrar un bloque de obsidiana Copiarlo Y hacer como una especie de portal Con cualquier bloque del juego Y así podrías hacer el portal fácilmente Y bueno estas serían las ventajas de este mod Y vamos a pasar con el puesto número 4 En el puesto número 4 tenemos Minecraft pero tenemos minerales Personalizados Y bueno tenemos bastantes minerales Que estarán spawneando en tu mundo naturalmente Como por ejemplo estos Y estos del nether estarán spawneando obviamente en el nether Y los demás en el nether Y bueno pues voy a poner a cámara rápida Algunos minerales que podrían dar loot Y bueno estos serían los minerales que solamente estarán spawneando en el nether Y también estarían spawneando estas manzanas de noche Que aparecían en el video de patoneado Y también las sender pearls Y bueno los del nether Estos te darán cosas de los cajas shulkel Y no se preocupen con este mod Porque estarán spawneando los minerales en tu mundo Y bueno pues vamos a pasar con el puesto Número 3 En este puesto número 3 tenemos Minecraft pero podemos jugar a la lotería Y bueno lo que consiste es que al principio tendrás que agarrar mucha tierra Y bueno lo que consiste es que nomás ponemos tus de tierra Y nos dará dando una tarjeta Que se llamaría carcero Y tendrás que craftear muchas para jugar a la lotería Y nomás la aprietas a la pantalla Y te estará llevando a esta sala Que aquí podrás jugar a la lotería Y cada Y los creadores son Bonnie 162 llamado 16 Que sus canales estarán aquí debajo en la descripción Y aquí habrán unos cofres Que serán de diferentes tarjetas Que ahí tendrás que jugar a la lotería Como por ejemplo el de hierro Y el de diamante son los más poderosos Que te darán cosas más buenas Y bueno esto es lo que consiste este addon Este gran contenido de mods Y pasemos con el segundo mod En este puesto número 2 te traigo el addon de Minecraft Pero cada vez que caminas te aparece un bloque Aleatorio Y bueno esto es muy simple Porque como ustedes verán Cuando caminas te aparecerán bloques aleatorios Y también te estarán apareciendo cofres Que también tendrás look adentro Bueno no hay mucho que enseñar No más que cuando camines te aparecerá un bloque aleatorio Y bueno pues pasemos con el puesto número 1 En este primer puesto te traigo el addon de Minecraft Pero mi inventario cambia cada 30 segundos Y bueno aquí tendremos un cronómetro Y cuando se acabaría el tiempo Te estaría cambiando el inventario aleatoriamente Bueno ya que se acabó Ya te cambié el inventario Y nos vamos aquí Y como podemos observar En la parte del inventario de abajo no se cambió Así que tendrás que agarrar las cosas muy rápidamente Hasta que nos acaben los otros 30 segundos Y pierdas todo de nuevo Y como observamos aquí abajo no nos cambió nada Y así que podres agarrar las cosas más importantes Y así que no se te cambie Y así podres pasarte Minecraft Y bueno yo opino que ha sido el mejor pack de mods Que usó patroneado en todo YouTube Así que si quieres la segunda parte Pues deja tu hermosísimo like Y tu suscripción Y así sabré que quieres la segunda parte Y bueno me despido Y nos vemos en un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!